Saludos gente buenos días buenas tardes buenas noches en este vídeo vamos a ver cómo crear una aplicación tipo registro de asistencias en la cual vamos a usar la cámara de nuestros dispositivos para leer códigos qr y al momento de escanearlos nos va a mostrar la información obtenida en un listado así que comenzamos lo primero que vamos a hacer es crear nuestro nuevo proyecto en android studio seleccionamos un empty activity en compose le damos a siguiente y le vamos a darle al nombre a nuestra aplicación yo le voy a llamar asistencia app en el boil configuration language lo vamos a dejar en el groovy dsl boilgradle y vamos a poner el sdk mínimo que sea el api 31 damos a finish y esperamos a que se cree nuestro proyecto ya que se crearon las carpetas y archivos necesarios vamos a continuar lo siguiente es importar las dependencias de las librerías que vamos a ocupar en este caso va a ser en el gradle scripts en el boilgradle del módulo en la parte de las dependencias vamos a implementar las siguientes librerías el set and sync que nos sirve para usar la cámara para el escaneo de códigos y también la librería para los permisos ya que como recordarán desde android 6 en adelante es necesario solicitar los permisos al usuario ya que están puestas estas líneas vamos a sincronizar y si no nos da ningún error continuamos y efectivamente es el caso ya podemos cerrar el boilgradle lo siguiente que vamos a hacer es abrir nuestro android manifest en app manifest android manifest y vamos a darle los permisos de la cámara entonces decimos use permission buscamos el de la cámara cerramos la etiqueta y nos marca un error así que nos ubicamos sobre él vemos la sugerencia que nos dice que agreguemos el feature tag lo decimos que sí y ya lo ha agregado ahora dentro de la etiqueta aplicación vamos a decir que utilice el hardware acelerado sería hardware acelerated en lo siguiente es antes de la apertura de la etiqueta activity vamos a declarar a declarar otra actividad etiqueta activity android name y va a ser punto captur activity por trade vamos a poner los siguientes atributos el stated no need it lo ponemos en falso el team va a ser de style z5 captur team y el windows of input mode en state always hay de cerramos la etiqueta y nos va a estar marcando el error en el captur activity por trade esto es porque no existe la clase vamos a crear la cual esta clase nos sirve para qué al momento de abrir el escáner o en este caso que es la cámara nos la muestre de manera vertical ya que sin este apartado siempre se abriría de manera horizontal entonces vamos a crear la clase copiamos el nombre y ahora en la carpeta codlin más java abrimos el paquete clic derecho new codlin class file pegamos el nombre vamos a enter y lo único que vamos a hacer aquí es decirle que va a heredar del captur activity abrimos y cerramos paréntesis y es todo lo que ocupamos en esta clase entonces ya la podemos cerrar y también ya nuestro android manifest ahora en nuestro main activity vamos a borrar los composables también borramos aquí obtenemos el error en el greeting y vamos a definir lo necesario para definir lo necesario para los permisos en este caso dentro del set content creamos la siguiente variable val permisión va a ser igual a un estado remember múltiple permisión state el cual nos pide el atributo permisión que va a ser una lista en este caso list of y definimos todos los permisos que le vamos a solicitar al usuario en este caso va a ser de android punto manifest punto permisión punto camera nos ubicamos donde tenemos el error y nos dice que esta es una función experimental que nos agrega la etiqueta y ya nos ha quitado el error lo siguiente es crear la corrutina para cuando lanzamos el alert dialog al usuario entonces vamos a usar un launch de fec en el que le vamos a poner que es un unit y dentro lanzamos nuestro variable permissions punto launch múltiple permission request y de momento sería todo dentro de lo que sería nuestro scaffold hoy llamamos el composable donde tendremos la parte visual y el comportamiento vamos a llamar asistencia screen y vamos a mandar en este caso sean los padding values o como está aquí inner padding nos marca error porque este composable no existe vamos a copiarlo fuera de la última llave usamos la etiqueta composable fun ponemos el nombre es asistencia screen el cual recibe los padding values abrimos y cerramos llaves y ya nos ha quitado el error entonces vamos a continuar lo siguiente es crear un estado para mantener la lista de los registros escaneados entonces va a ser val vamos a llamar la lista asistencias by remember va a ser un mutable state of y como va a ser una lista entonces va a ser un empty list pero de strings ya que lo único que se va a mantener sería el string con el nombre de los asistentes nos marca errores nos ubicamos para ver las sugerencias y nos dice que tenemos que importar ciertas cosas le importamos y ya nos ha quitado el error ahora tenemos que definir la acción o lo que va a suceder cuando se escanee algo para eso nos decimos val scan launcher va a ser igual a otro estado remember launch for activity result el cual nos pide un contrato y va a ser igual a un scan contract esto ya viene de la librería zsync abrimos y cerramos paréntesis coma y vamos a definir que va a ser en la respuesta en este caso en el on result abrimos y cerramos llaves y vamos a cambiarla aquí para poderlo identificar a result con la función lambda y seguimos diciendo lo siguiente val auxiliar va a ser igual a lo que tenemos en el resultado por contenido y con el operador el vis en el caso de que venga vacío o que no se detecte nada va a ser un string vacío y aquí sería la respuesta del escaneo después vamos a evaluar que si nuestra variable auxiliar no es vacía queremos que haga cierta acción si se escanea o se cancela la función de escanear no queremos que haga algo entonces esto es únicamente cuando si detecta información entonces creamos una variable auxiliar que sería lista va a ser igual a nuestra lista de asistencias que vamos a cambiarla a una lista mutable ya que queremos agregar información y de la forma en la que lo tenemos creado en nuestro estado no podemos modificar después de hacer esta conversión en esta variable auxiliar vamos a agregarlo entonces decimos lista.add y lo que tenemos por respuesta que en este caso viene en el aus después de esto vamos a igualar nuestra lista de asistencias a lo que tenemos en nuestra variable auxiliar lista tenemos este error nos ubicamos y es porque lo definimos como una variable que no se puede modificar lo queremos cambiar a que permita cambios entonces va a ser de val a var y nos vuelve a mostrar el error acá arriba nos ubicamos le damos a la sugerencia y ya nos ha quitado esos errores borramos las llaves del scan launcher y podemos continuar ahora hay que definir la parte visual en este caso usaremos un surface y vamos a cambiar sus modificadores entonces va a ser modifier va a ser igual a modifier por separación vamos a usar los que recibimos en el composable este caso sería del padding values y también que tome todo el tamaño posible de la pantalla ahora definimos también el color coma color va a ser igual a material theme punto el color esquema y el background todo esto es información que viene ya por default en nuestro proyecto dentro de este surface vamos a crear una columna donde ya iremos mostrando elementos visuales al usuario entonces empezamos cambiando sus modificadores modifier va a ser igual a modifier que tome todo el tamaño posible y dentro de la columna vamos a usar una fila o un row cambiamos también sus modificadores va a ser modifier igual a modifier que tome todo el tamaño del ancho posible y también que tenga una separación en la parte superior en este caso el top de 12 dps importamos y continuamos también en esta fila vamos a querer que esté alineado de manera horizontal por medio de horizontal arrangement igual a arrangement punto center dentro de esta fila mostraremos un botón entonces sería por medio del botón el cual nos pide que definamos el evento onclick damos un poquito de acomodo cambiamos sus modificadores entonces sería modifier igual a modifier punto que tome el tamaño del contenido por medio del wrap content size y ahora sí en su evento onclick vamos a hacer lo siguiente en val ponemos configuraciones para el escáner scan options va a ser igual a scan options todo esto recordar que viene de la librería zsync ahora definimos scan option punto set bit enable lo ponemos en true ya que cuando se tome o lea alguna información queremos que suene el siguiente sería scan option punto set capture activity y hacemos referencia a nuestra clase que creamos capture activity portrait dos puntos dos puntos class java esto más que nada es para como se comentó que al momento de abrir la cámara para el escaneado nos lo muestre de manera vertical el siguiente va a ser el scan options punto set orientation locket lo ponemos en falso para que si giramos la pantalla también haga ese ajuste pero por default queremos que se abra de manera vertical y lo siguiente es lanzar como tal la cámara entonces decimos scan launcher punto launch y pasamos las opciones como parámetros scan options y es todo lo que queremos que haga el botón dentro del mismo entonces vamos a definir el texto que va a mostrar que será escanear ur fuera del row vamos a crear otro más decimos row también vamos a cambiar sus modificadores modifier igual a modifier que tome todo el ancho posible que tenga también su separación en la parte superior top 12 dps y también queremos que esté alineado de manera horizontal en el centro y por texto dentro de este row va a decir lo siguiente lista de asistencias lo copiamos todo este row lo pegamos en la parte de los modificadores nada más cambiaríamos que su padding en el top va a ser de 8 dps va a estar alineado de manera centrada y el texto va a cambiar para empezar cambiaremos el estilo entonces decimos style igual a text style y cambiamos el tamaño de la fuente por medio del font size lo ponemos en 14.sp importamos para que nos quite ese error y por texto queremos que muestre lo siguiente usamos la plantilla y hacemos referencia a nuestra lista de asistencias el tamaño que ella tenga y le concatenamos registros fuera de este row vamos ahora a mostrar lo que sería el listado de los registros que se hayan escaneado para eso vamos a usar un lazy column cambiamos sus modificadores modifier igual a modifier va a tener una separación en todos sus lados de 12 dps y de manera interna este lazy column definimos los ítems que vendrían de nuestra lista asistencias abrimos y cerramos llaves y cambiamos para identificar lo que sea ítem por medio de la función lambda ahora para cada elemento que se va a mostrar va a ir dentro de un card que cambiamos también sus modificadores va a ser modifier igual a modifier va a decirle que tome todo el ancho posible fill max width que tenga una separación en todos sus lados de 12 dps y también que tenga una elevación sería igual a card default punto card elevation y default elevation de 8 dps de manera interna esta card va a mostrar una fila o un row cambiamos su modificador modifier igual a modifier que tome todo el ancho posible fill max width y de manera interna vamos a poner el siguiente texto sería text cambiamos también su modificador modifier igual a modifier va a tener una separación en todos sus lados de 8 dps va a estar alineado por medio de punto align igual a alignment igual a alignment punto center vertically y que tenga un espacio o un peso de 2f y en el texto que nos muestre el ítem en cuestión pero también dentro de este row queremos mostrar un botón para poder eliminar la asistencia para eso después del texto usamos el icon button el cual nos pide que definamos la acción o el evento onclick para eso vamos a hacer lo siguiente creamos una variable llamada lista que va a ser igual a nuestra lista asistencias convertida a una lista mutable después después a esta lista la vamos a remover por medio del remove el elemento que se haya oprimido en este caso sería el ítem y por último a nuestra lista asistencias le vamos a igualar a la nueva lista donde el elemento ya se borró dentro de este icon botón o sea dentro de sus llaves definimos una imagen entonces va a ser un image el cual nos pide sus dos atributos en este caso no va a ser un painter va a ser un image vector pero antes de eso vamos a cambiar sus modificadores modifier va a ser igual a modifier va a tener una separación en todos sus lados de 8 dps va a tener una alineación también de manera vertical en el centro por medio del alignment y a esta le vamos a decir que va a tener un peso o un tamaño de 0.3 f ahora si en el image vector vamos a usar algunos de los que vienen ya en nuestro proyecto por default que será icons punto default punto y el delete que es el bote de basura y en el content description vamos a ponerle borrar y con esto ya hemos terminado de crear nuestra aplicación lo último que nos queda es ejecutarlo de preferencia que sea en un dispositivo físico ya que si lo hacemos en nuestro emulador pues no podemos hacer esa lectura de código square a continuación voy a poner el video del funcionamiento de la aplicación desde mi dispositivo físico hasta aquí vamos a dejar el video en esta ocasión espero les haya servido y recuerden si desean apoyarme pueden hacerlo dando like suscribiéndose comentando y compartiendo muchas gracias y nos vemos en el siguiente video